¡Muy bueno! ¡Vamos, Miraday! ¡Bravo, Miraday! ¡Qué lindo eso, Charly! Bueno, para los que son muy jóvenes, yo conducía dos programas, el 91 y 92, la cueva de rock and roll. Y me encanta cuando vuelvo a ver esa entrevista con Cerati y con Vicentín. Hablando de Bielsa, supe tiempo después que no solo recibió la carta, sino que la tenía a mano. ¿Cómo? ¿Por qué no la entendió? No, por favor. No, digo, que la tenía a mano para revisarla. Claro, no, no, que la tenía a mano, que la leía, que era una carta que tenía presente. Fue muy lindo saberlo. Me imagino. Sí, sí, sí. Y digamos, a grosso modo, ¿qué decía la carta? La carta expresaba un poco lo que yo decía en la nota, con más pelo y menos años, que me consideraba un amante de su estilo y que sin embargo no quería decir que era bielcista, porque personalizar es como la política, personalizar es perder un plan, es perder un proyecto. Los proyectos y las ideas y los sentimientos deberían estar por encima de la persona. Entonces le decía que en el fondo que él se fuera no era de la selección en ese momento, ¿se acuerdan? Que dijo, no tengo más energía, me voy. Era, de alguna manera, una buena forma para empezar una etapa donde el bielcismo tuviera un camino ajeno a su presencia o no. Perfecto. Así que era lindísimo. Bueno, y Rubén Juárez no pudo grabar aquel tango. Pero, ¿le dio algún cantante de tango, algún compositor de tango, mejor dicho? Mira, tengo una idea, digo, entre tantas que siempre tengo ahí dando vueltas, la mayoría por supuesto no se realizan como corresponde con las ideas, pero me gustaría hacer eso que dije en esa entrevista, agarrar unas cuantas letras y llevarlas a una música tanguera. En eso estoy también, entre otros proyectos en la cabeza. Correcto. Ah, y una cosa de Goyeneche, yo lo entrevisté a Goyeneche cuando era periodista de un diario, tenía 20 años, fue el único tipo al cual le pedí un autógrafo, y yo, a diferencia de la anécdota que él cuenta con un muchachito, yo le dije, señor Goyeneche, lo fui a ver a un boliche ahí, eran sus últimos años y ya cantaba dos temas y nada más, y le dije, mire, yo tengo 20 años pero me gusta mucho el tango, y me miró y me dijo, muy bien, pibe, muy bien. Y a descansar. Muy bueno. ¿Nunca te cruzaste con Bielsa? No, nunca me lo crucé, pero me pasaría como a uno le pasa con los grandes ídoles, no sabría qué decirle. Por eso, digo, nunca generaste tampoco el encuentro. No, nunca, me daría mucha vergüenza, digo, no sabría qué decirle, realmente. Sí, sí, entiendo, entiendo perfecto. Bien, muy bien, vamos a pasar ahora a nuestra sección entrevista registrada, pero en este caso no eterna, sino las de esta semana. Entre otras cosas, tenemos al Bicho Gómez contando una anécdota muy divertida, sí señor, y a Russell Crowe, que nos cuenta su encuentro con Keith Richards.